Observa, piensa y di qué es. Tienes cerca de 30 segundos para adivinar qué es. Es un platito redondo u ovalado. Sirve para colocar las hostias durante la misa. También se utiliza durante la misa para que no caigan partículas de la hostia en el suelo. Puede ser de oro, madera o metal. Debe ser consagrado por el obispo. ¿Ya adivinaste? ¡Es la patina! ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¡Excelente! Continúa viendo otros videos de... Observa, piensa y di qué es con Scarproman.